Omar Medina, paleontólogo, que nos va a dar detalles sobre este nuevo descubrimiento de restos en el municipio de Mojocoya. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Buenos días y muchísimas gracias por la cobertura. Es así que, bueno, nosotros ya sabíamos que Chukisaca tiene mucha cantidad de sitios en los cuales se van descubriendo. Ahora principalmente se está trabajando con estos contenidos fósiles de la megaauna, que cada vez son más frecuentes y además son materiales interesantes que están apareciendo debido a la erosión que es provocada por el viento y por la lluvia. El caso particular de Mojocoya es que ya anteriormente, en el año 2015 y 2016, se había trabajado en esta zona, se habían recuperado algunos restos aislados de huesos pertenecientes principalmente a mastodontes, podría decirse, y también a gritodontes. Sin embargo, recientemente, hace unos días atrás, han ido apareciendo fragmentos de placas óseas de corazas que estaban diseminadas por cierta parte en un lugar denominado como Comunidad de Hornillos. El señor Reinaldo Alari, que es autoridad de esta comunidad, fue quien se había contactado con el ingeniero Félix Sán y con quien estamos trabajando principalmente en convenios que estamos haciendo con la Facultad de Arquitectura para poder apoyarnos solamente con el tema investigativo en lo que se refiere a la paleontología, sino con trabajos dirigidos de las escuelas de arquitectura y de diseño gráfico. Esto nos trajo algunos materiales el año pasado, por ejemplo, nos trajo un molar para que nosotros lo estudiemos, lo preparemos y se lo vamos a devolver ya en el transcurso de estos días. Este descubrimiento de gritodont, que prácticamente es una coraza que tiene un 50 o 45% de estar completo, ya no son aislados como habíamos encontrado, permite que la zona principalmente de Moncoy ya sea atractiva para hacer este tipo de investigaciones porque ya son bastantes materiales que se están encontrando y que nos pueda permitir a nosotros poder estudiar a esta especie, una especie que ha migrado del norte y que hasta el momento solamente hay una orden que actualmente sobrevive una familia de esta orden. Nosotros, bueno, nos va a ayudar esta coraza a contribuir el estudio filogénico que tiene este gritodonte que es muy parecido a un armadillo, debe llegar a medir aproximadamente unos dos metros y pesar un poco más de una tonelada. Sucre y Chukisac en particular, pues al tener varios sitios paleontrógicos, realmente son lugares, es un departamento en el cual la investigación paleontológica pues tiene mucho material para hacer. Nosotros debemos ya tener en cuenta estos descubrimientos para poder empezar nuevamente a hacer investigaciones y sobre todo poder aprovechar estas investigaciones, todo este estudio para poder darle un nuevo plus a nuestro departamento que vendría a ser el paleoturismo. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Gracias.